Fernando, que vi que especificabas que en el debate político, en el último que hubo, ellos solamente se enfocan en decir, fue fulano que robó, fue tal gobierno que robó, entonces no se enfocan en el problema real que te estás explicando. Exacto, ni en la idea. Fíjate, excelente punto. ¿Sabes por qué un excelente punto? Porque muestra que la única discusión es sobre la misma idea, quién lo hizo mejor, pero sobre la misma idea fracasada, o quién robó más. Crow Studios presenta En la Red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. R. Señores, muy buenas noches. Gracias por estar presente con nosotros. Hoy tenemos plato fuerte y de inmediato vamos a pasar con nuestro invitado de la noche, pero antes darle la buena noche a la gente que está en las diferentes plataformas con nosotros oficialmente. Ese es el programa En la Red. Vamos a hablar de política, pero con un joven, un joven que es un político emergente. Y por supuesto, la política también se actualiza. Tenemos nuevos partidos. Apenas es un partido nuevo con ocho meses de su nacimiento. Nosotros queremos darle la bienvenida a Fernando Abreu, del Partido Patria Libre, que está en la red con nosotros. Bienvenido, Fernando. Bienvenido. Un placer estar acá, de verdad. Un honor estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Fernando, bienvenido. Vamos a entrar con la primera pregunta. Adelante. ¿Cuándo surge Patria Libre y por qué surge? Mira, surgió, como tú dijiste, hace ocho o nueve meses. Sí, surgió precisamente porque en el país no hay un solo partido que no tiene las mismas ideas fracasadas, que todo lo cual se llama ideológicamente lo que se llama izquierda. Me refiero al PRM, me refiero al PRD, me refiero a la Fuerza del Pueblo. Y por eso es que precisamente no hay ningún solo tema nacional resuelto. Educación en últimos puestos. Los hospitales que caían en su pedazo. Pobreza extrema a todo dar. Desempleo a todo dar. Inflación a cada rato. Justicia lenta. Uno tiene que durar diez años para desmandar y obtener una victoria. Y también corrupción que no se ha ido de la mano. Y literalmente el país sigue atacado con los mismos problemas de siempre. Y eso es porque tienen las ideas que no funcionan. No solamente un tema de corrupción. Si ellos fueran, vamos a suponer que el PRM fuera un partido de ángeles. O el PLD. O la Fuerza del Pueblo. Como quiera, aunque fueran ángeles y nos robaran. Las ideas de ellos son tan malas que fracasan por naturaleza. Porque no entienden cómo funcionan los sistemas para que los problemas se resuelvan. Porque es un tema de incentivos en los sistemas. Para reducir la pobreza, la desigualdad incluso, el desempleo y todo. Lo que se necesita es lo que incentiva al ser humano. ¿Y qué es eso? Dinero. Pero no dinero que el Estado te lo quite y lo distribuya. Sino dinero que el Estado te quite el peso de los grandes impuestos que tiene encima de ti. Que en este país supera el 49% sobre las ganancias. Es decir, te quita la mitad del Estado Dominicano. Es una locura. Y después que te quita la mitad, tal y te vi, impuestos sobre el estilo de consumo, IPI, cheques, transferencias. Y el pasivo de la ley infinito que quiebran cada 9 o 10 empresas en la República Dominicana. Así que un estudio de ángeles. Entonces te atraca fiscalmente, te succiona fiscalmente. Los políticos te quitan la mayoría de tus ingresos. Y literalmente por eso nadie está incentivado a invertir en el país. Por eso hay poca inversión extranjera. Por eso hay 58% de informalidad. Y por eso es que hay tanta pobreza, etcétera, etcétera. Lo que hay que hacer en este país es lo que ellos jamás van a proponer. Que nosotros proponemos. Que es reducir no solamente el gasto del Estado, sino radicalmente los impuestos. Para que venga una lluvia de inversión. Porque le hablé del incentivo. Por eso la gente invierte más. Porque todo el mundo quiere ganar más dinero. Y la única forma de ganar más dinero es invirtiendo. Viene una lluvia de inversión en el país. Que eleva la calidad de vida de todo ser humano. Y todo el mundo comienza a ganar más. Los precios bajan también porque hay menos impuestos. Y hay más circulación de dinero en la economía. Esa es la prosperidad. Y eso es lo que ellos nunca van a hacer. Porque ellos viven de ese dinero, de los impuestos a nosotros. Ese gasto público. Y nombran al compañerito, a la querida, a la amante. No, y no solo eso, Fernando. Que vi que especificabas que en el debate político, en el último que hubo. Ellos solamente se enfocan en decir, fue fulano que robó. Fue tal gobierno que robó. Entonces no se enfocan en el problema real que te estás explicando. Exacto, ni en la idea. Fíjate, excelente punto. ¿Sabes por qué es un excelente punto? Porque muestra que la única discusión es sobre la misma idea, quién lo hizo mejor, pero sobre la misma idea fracasada. Exacto. O quién robó más. Pero no, no. O sea, tú dices que el presidente es un fracasado. El presidente Luis Abinadero. Sí, todos son un fracasado. Abinadero, Leonel y Abel. Mencióname para ti cuáles son los políticos fracasados de la República Dominicana. Un grupo, para él es un grupazo. ¿Tú sabes cuál es el problema? ¿Tú sabes cuál es el problema? Que vamos a durar 90 minutos del programa. Porque el país es el mismo. Por eso es que estamos creando Patea Libre. Por eso es que estamos en mente de la política. Porque este país necesita otro tipo de ideas. ¿Para ti nadie sirve? Fernando, una pregunta, Fernando. Tú que dices que nadie... Es un tema de ideas. Si alguien lo tuviera, amén, pero todos tienen una idea fracasada. Sí, pero ¿sabes qué? También el tema es que siempre dan ideas. Tú eres venezolana, ¿verdad? Sí. Sí, te lo oí por el aceto. Mira, el fracaso de tu país. Fue por eso. No, no creo que eso. Fue por eso. Fue por eso. Vienen de ahí. De hecho, los tres partidos grandes son miembros del foro de San Pablo que creó, tuvo la creación Chávez junto con Fidel Castro. Ellos son miembros desde... Ese fue el fracaso realmente. Ese fue el fracaso realmente. Estaba tirando jóvenes emergentes porque tú le estás tirando muy fuerte a los que están trabajando. Hay jóvenes emergentes como José Martínez Brito, que lo conoces. Entonces, también él está... Vamos a hablar ya. No, él está haciendo un disparate porque está formando parte de esos partidos que tú dices que no sirven. ¿Es así? Sí, correctamente. Ni siquiera de los jóvenes que se están formando en esos partidos. Sí, mira. Y de hecho, hay algo grave con los jóvenes. ¿Sabes por qué hay algo grave con los jóvenes? Porque no estamos... Tú te ríes porque tú estás riendo. Mira, hay algo muy grave con los jóvenes. Te voy a decir cuál es el problema. Que vamos a seguir con el mismo sistema y con las mismas personas de siempre. Porque lo que hay es una renovación general nacional de la misma estructura podrida de corrupción. No hay cambio. No hay nada nuevo. Exacto, nada nuevo. Son los hijos de los que siempre han estado. El hijo de Islonel o Mar. ¿Qué opinó usted? El hijo de Hipólito, Carolina. ¿Qué opinó usted? ¿Cutura presidenta o presidente del PRM? Con la misma trayectoria. Exacto. Hija de un presidente. Pero se supone que si mi papá es político, le voy a seguir sus pasos. Pero hay muchos que no. Es el problema. No debería ser así. La política no es una monarquía. No se deda. No somos ricos. ¿Qué opinión te merece Omar Fernández? También está... Omar Fernández, de hecho, no solamente es parte del problema. Omar Fernández no tiene, en el debate, no tuvo una diferencia de opinión con Guillermo Moreno. Todos estaban de acuerdo en lo mismo. Tema por tema. Los dos a favor del 4% de la educación, que no sirve para nada. La educación es un tema de gasto. No es un tema... Las calidades del gasto no se solucionan con más gasto. Es un tema de incentivos en el sistema. Estamos hablando de la educación de niños. Es algo muy importante. Por eso nosotros proponemos el cheque escolar, en el cual le damos un acceso inmediatamente a una educación superior, que es la privada, de forma inmediata ahora ya. Y eso pone a competir a todo ese sistema. Los colegios privados se matan por esos cheques escolares. Y también compite la pública con la privada. Es un tema de incentivos que ellos no entienden. ¿Por qué ellos no entienden? Porque como les encanta el socialismo, que el Estado tenga todo, y nombrar a sus compañeritos, que no tienen que competir por nada, eso es lo que les beneficia a ellos. Porque ellos nunca van a votar por algo que está en contra de sus intereses. Yo quiero entender algo, para entender mejor tu propuesta. Oye, hasta en el tema del anticipo, estuvieron de acuerdo. Oye, escuchen el engaño con el anticipo, que los dos dijeron que quieren quitar el anticipo. Mentira, mentira. Escuchen el engaño. ¿Qué dijo Omar, por ejemplo? Que él quiere quitar el anticipo a quién? A la micro, solamente. Que es un gran engaño porque la micro, como quiera, o sea, no paga anticipo. O sea, no paga nada. El 95% está en informalidad. Es una locura. Pero se la deja la pequeña, y se la deja la mediana, y se la deja la grande. O sea, nada más quita lo que son muy, muy, muy pequeños. Que ni siquiera están regularizados. Que son mentalidades socialistas como ya, que es opresor oprimido, lucha de clase. ¿Por qué no se la quitan a las pequeñas empresas ni a las medianas? Y solamente a la micro. Que ahí que está la teta. Que tratan de mantenerse. Sí, por la lucha de clase. Fernando, espérame, para entender algo. Lo mucho que han debatido de tu propuesta es que tú estás hablando, de eliminar esos impuestos, que le va a hacer un hoyazo al país. Entonces, ¿tú entiendes que eso va a retornar por la inversión del turismo? ¿De ahí es que va a venir ese retorno? No, el primer problema con eso es que no le hace ningún hoyazo. Oye, es mucho dinero. Te explico por qué no le hace ningún hoyazo. Al revés, le es un alivio. No es un hoyazo, es un regalo que le hace al país. ¿Por qué? Porque cuando tú reduces impuestos, la recaudación no se cae. Es lo contrario. Va a venir más ingresos fiscales. Es decir, la recaudación de los impuestos suben. ¿Por qué? Es paradójico. ¿Pero por qué? No es matemática simple de que si bajo aquí, bajo aquí. No, porque él, y por eso es que se habla de economía. La economía es acción humana. O sea, nosotros no nos movemos como robots. Nos movemos por intereses, preferencias, gustos, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú reduces impuestos, tú incentivas más inversión, la gente invierte más. No solamente el local, sino también el de afuera. Entonces, tú aumentas la cantidad de empresas que hay. Emprende más. Entonces, ¿qué pasaría? Por ejemplo, en el caso de nosotros, que reducimos del 49% a un 15% los impuestos sobre la renta que pagan las empresas. ¿Qué pasaría? Que muchas más empresas vienen al país pagando menos, una tasa menor, pero son más en cantidad. Y como son más en cantidad, la recaudación sube. Y no solamente eso, la informalidad también. El mercado laboral en la República Dominicana es un 58% de informalidad. Y si no vamos a las empresas, en la MIPIMES, el 90% opera sin RNC. Todo eso es informalidad. Eso es cierto. Y la única vez, para terminar el punto, la única vez que se hizo en la República Dominicana una reducción de impuestos fue en el 1990. Y se bajó de 45% a 25%. ¿Adivinen qué pasó con la recaudación? ¿Adivinen qué pasó? ¿Qué pasó? Aumentó. Aumentó de 3,300 a 3,900. A pesar de que la tasa se rudo en la capital. Es la mejor propuesta, pero ellos no se atreven a hacerlo. Porque, no solamente por ignorancia, porque le encanta tanto ese gasto que se pone nervioso. Y nada más tocan la teclita de que se pueda modificar. Y hablando de gastos, me llama mucho la atención que en tu Instagram siempre tomas un momentito para detallar esos gastos. Que muchas personas a veces no le prestan atención. Me gustaría que lo menciones un poquito rápido, porque son bastante lo que he visto que tú has subido. Que yo misma no le prestaba atención a eso. Con la diferencia también de mundo y todo. Que la gente te entienda breve y preciso. Que la gente te pueda entender. Sí. Del lado de la reducción del gasto, que tú quieres que te explique. Nosotros, te voy a decir rápido lo que eliminamos, ¿verdad? Eliminamos. Voy a decir, ok, voy a comenzar por una controversial. Eliminamos el Ministerio de la Mujer. Ustedes son cuatro mujeres. No, pero... Ay, le diste dura a Grace ahí. No, 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 no. No, 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 no. Sí, no. Pero tú estás diciendo que el Ministerio de la Mujer hay que eliminarlo. Sí, hay que eliminarlo por completo. Te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque un insulto a cada uno de ustedes. ¿Por qué un insulto a cada uno de ustedes? ¿Por qué? Porque le dice a ustedes que sin el político de izquierda, del PRM, del PLD y de la Fuerza del Pueblo, sin ellos, ustedes no logran ni tienen éxito. Cuando aquí en la República Dominicana, las mujeres ya lograron ganar más que los hombres. Ganan un 6.1% más mayores salarios que los hombres por hora, si lo calculamos por hora. Son la mayoría de las matrículas, son la mayoría de las graduadas. Pregunta para ti. No, perdón. No, pregunta para ti. Entonces, ¿cómo tú eliminas? Y lo más importante, son la mayoría, escuchen esto, de los puestos gerenciales. Tienen el 51% de los puestos gerenciales. ¿Cómo el hombre deja de matar a la mujer? Entonces, espérate, eso es feminicidio. Eso no tiene que ver con el Ministerio de la Mujer. Eso es fiscalía. Pero espérate, ¿cómo yo hago propaganda si no tengo un órgano, rector? ¿Cómo lo hago? Es que no es el Ministerio de la Mujer. ¿Pero quién? Entonces, ¿quién? ¿El Ministerio del Hombre? No, no. Nosotros no estamos de acuerdo con ningún ministerio, ni el hombre ni la mujer. ¿Y entonces con los ministerios? No, no. Todos los ministerios. Son esos dos ministerios. Pero para responder tu pregunta. Es más, antes de responder la pregunta, déjame meterme en el punto, porque era muy importante ese punto. Entonces, eso es una aberración y un insulto a ustedes, porque le dicen que si la ayuda de él, del político, ustedes lo logran, cuando ustedes ya lo logran. ¿Ustedes saben lo que hacemos nosotros en lo que nos llaman la derecha ideológicamente? Nosotros lo aplaudimos. Estamos felices por ustedes. Ellos no. Ellos tienen que victimizarles obligatoriamente. ¿Para qué? Para sacarle presupuesto. De esa victimización nombran todos sus compañeritos. ¿Ustedes saben cuántos? No solamente un ministerio completo. Hay, adivinen cuántos departamentos de género llenos de feministas radicales, compañeristas de partido hay en la República Dominicana. Adivinen. Dime un nombre, un número. Un número, cualquiera. 50. ¿57? 100. 100. 100. 119 departamentos de género en la República Dominicana. Porque tú quieres que no nos muerega nadie ahora. En todo el Estado Dominicano llenos de feministas. Hay que eliminar todos esos departamentos de género que no saben nada, que son ideologías puras. Que no quede ni uno, nada. O sea, nada. Departamento de género. No, ni uno solo. Esas ideologías feministas puras y duras que no les sorben ningún problema a la mujer. Entonces, con el tema y el caso de los feminicidios, ahora sí vamos a tu pregunta, excelente pregunta. Eso es con una propuesta de seguridad ciudadana, porque estamos hablando de eso, eso es parte de la criminalidad. ¿De dónde va a venir esa propuesta? Eso se encarga un órgano especial de la fiscalía. ¿De la fiscalía? Y también, no, hay que reformar por completo, no tiene que reformar educación, hay que reformar por completo todos los órganos de seguridad del Estado. Es un tema de seguridad, porque estamos hablando de crimen, no estamos hablando de que la mujer está por encima del hombre o el hombre, estamos hablando de crimen. Eso es lo que dice, que desde que la mujer hace su denuncia, hay un acto. Y nosotros, de hecho, está dentro de hecho de una propuesta amplia de seguridad que para nosotros, nosotros utilizamos, voy a tener que profundizar en esto, ¿verdad? Lo estoy muy profundo. No, y el preferente me va a cerrar esta pregunta que te voy a hacer ahora. Grace, pero aquí no hay ni siquiera un instituto que cuida a la mujer cuando reporta al hombre. No existe, ¿verdad, Fernando? Tú fuiste y lo denunciaste, hay un lugar que la acoge, supuestamente no existe. Hay casas de acogida, pero bien débiles. Pero no funciona. Es que a ver, no funciona por la más razón que no funciona la Policía Nacional, no solamente para las mujeres, sino para el Estado completo. No funciona por la más razón, porque por eso... Pero se le da seguimiento también. El tema del incentivo que expliqué, no funciona, porque la más razón que no funciona la educación, la salud, la seguridad, todo. Yo quisiera que el hombre tenga un ministerio del hombre. Porque, no, yo no, los ministerios no sirven. Te explico por el Estado. Ah, pero el hombre está como al rey, ¿por qué? No, es que los ministerios no sirven, porque los ministerios nada más, los ministerios no solamente sirven. Lo que tú tienes que explicar, ¿cómo tú entonces sanarías eso? Sí, mira. O sea, ¿dónde va a estar el foco de empleo de la gente que trabaja contigo? Porque yo te digo, ok, voy a entrar. No, 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 no. Van a emprender, van a emprender. No, pero si van a comprenderte, espérate, la política es una ciencia y es un negocio. Si yo digo, Fernando, yo quiero... No, debe ser un negocio. Pero espérate, porque yo como. Y yo soy una estratega de comunicación. Te digo, Fernando, voy a trabajar contigo, comunicación. ¿Dónde vas a nombrarme? ¿Qué me va a...? Nada. No, mira, mira. Me voy a acercar atrás de ti. Te voy a explicar. El Estado tiene que ser en base a los roles verdaderos y naturales del Estado. No sobrecargar las nombres de Estado. Es verdad, hay que sacar mucha gente de ahí. Y también hay gente que no funciona que la saquen, pero hay gente que funciona. Te voy a explicar que eso. En serio. Eso es en resumen, ¿verdad? Porque no hay tiempo para un amorcio. Eso es seguridad, que ahí entra el tema que estamos hablando. Ajá. Seguridad es parte del Estado. Esa es la primera función del Estado. Justicia es la segunda en todo. De la compro. Aparte de eso, educación y salud, ¿verdad? Educación, estamos de acuerdo. Obvio, claro. Medio ambiente. Y fuera... Y, bueno, el tema migratorio está adentro también de seguridad, ¿verdad? Es un poco frágil. El Instituto del Clavo. Y todo se existe. Del poco existe un ministerio del Clavo. Sí, sí. Es que son bárbaros. Eso si no hay. Bien, digamos. Hay miles de instituciones que tú no te imaginas que no sigan. Pregunta busca a pie para ti. Mira, tú eres un joven político muy frontal. Sí. Te vimos con una discusión en la plataforma Dialofoque con, exactamente, con la comunicadora Gaby de Sangle. ¿Qué fue lo que pasó contigo? Pero con Gaby no hubo un conflicto de yo a yo. No fue directo. Eso fue tú. No, no. No, no. De pensamientos. ¿Y qué fue lo que pasó? Ni hubo... Ustedes se refieren a mi salida de allá. Eso simplemente porque, o sea, no está vinculada con ella directamente. Lo que pasa que sí, ella, o sea, a veces cuando yo hablaba, ella... ¡Tengo! ¡Tengo! A veces cuando yo hablaba, ella se le notaba... ¿Qué verdad es que ella te mandó a sacar? ¿Qué te mandó a sacar? Y como ella hablaba... Yo no... No, yo no. Eso es teoría de conspiración. Yo no me entraba... A ver, hay que poner la foca. Pero mira, es verdad que sí que se le notaba en el rostro que estaba un poco... Incomodada. Incomodada, pero no tiene que ver con ese tema. Es más... Es que está muy frontal. Según el propio... Él es muy directo, es lo que estoy viendo. Según el propio Lofoker. Yo sé que yo incomodé a varios políticos que fueron. Eso sí, yo lo sé. Eso sí me lo admitieron. Pero según la... Es que tú dañas negocios, tú. Porque si llevas a un político y me estás pagando mi dinero y a este niño me lo... Me lo trichera. Tengo ese niño, cálmate. No, no es así. Pero según él, según Lofoker es... Y eso es lo que yo digo. Yo me estoy llevando a lo que él está diciendo, ¿verdad? Es que yo era... Traía demasiados temas de política. Y es un programa de variedades. Y entonces también atraía mucho el tema ideológico. Pero para mí, esa es mi misión. Simplemente. Claro. Simplemente los intereses de nosotros no estaban alineados. ¿Te gustaría volver a la plataforma? ¿Te gustaría volver? No, yo creo que en mi caso, visitándole mejor. Pero te ayuda, mira. Te ayuda mucho. Sí, sí, eso ayuda. Y con Gaby, ¿te gustaría participar en un programa? Sí, no tengo problemas personales. Yo quisiera como un debate contigo, con Gaby, con Jony, conmigo que me incluya. Porque tú eres picante. Vamos, con tu casa. Pero si eres política ahí. Claro, porque ya yo entiendo. Mira cómo se puso Grace. Ella de una vez con me. Mira, no me he hablado. Pero aquí mismo podemos. Dime algo que no estamos hablando. Aquí mismo vamos a ponerlo. Dale, dale. Dime algo. Dime algo. Aquí mismo nos hablamos. Déjame decirte algo. Mira, de verdad te he seguido mucho. Me convence muchísimo lo que tú haces. Sí. No me he unido a tu proceso, pero estoy interesada en él. Pero te quiero hacer una pregunta muy importante que va a ser parte fundamental de yo saber si me uno o no. ¿Tú crees en Dios? Claro. Porque te he escuchado mucho que tú no crees en nada que no ha sido comprobado y la verdad absoluta. Excelente pregunta. ¿Por qué tú crees en Dios? Excelente pregunta. Yo, como no va a haber tiempo para hablar de esto, voy a referir un video. Yo sí he hablado sobre la evidencia de la existencia de Dios. Yo sí tengo un video completo. De que está comprobado que Dios existe. De hecho, yo tuve un debate con dos ateos. Ya me tienes. En el programa de Héctor Guerrero de ella. Ya, eso es lo único que yo he necesitado saber ya. Porque después tú estás completo. Ready. De verdad que sí. Y también en iglesia yo también he hablado sobre la evidencia también de no solamente de la existencia de Dios, sino también de la existencia de Cristo como Salvador y todo eso. Y que eso es algo muy importante también, ¿sabes? Fernando. Y desde la evidencia, ¿eh? No es que, claro, hay que explicarlo más profundo. Ya es otro tema. Más profundo. Eso es bueno que lo menciones. Para eso vamos a aprovechar y colocar tus redes aquí en pantalla. Lamentablemente ya llegamos a la parte final, pero agradecida. Ah, yo quería chimear otro chico. Hay que traerlo otra vez. Yo quería chimear, pero no traerlo otra vez. Hay que traerlo. O debatir, que tú querías. No, un chipecito, porque tú eres medio como así, como que prende pacho. No, tuviste también otro problema con otro comunicador, un abogado. ¿Quién? ¿Otra situación tuviste? ¿Quién? Tú. ¿Con otro abogado? Con un abogado, tuviste... Bueno, yo he debatido con muchos políticos, no sé si un abogado político. No, pero creo que de la plataforma de los FOC. ¿Con Casals? Con Casals. ¿Qué pasó con Casals? Ah, no, con Casals yo no tuve... Bueno, a ver. No chiquearon. No, no, pero hace mucho, mucho que... Ay, mi amor. Somos aliados ahora, pero hace mucho tiempo tuvimos un pequeño... Bueno, ¿por qué? Sí, pero no, era un temita por el liderazgo de la derecha, por eso está resuelto. Él tiene un liderazgo de lo que se llama derecha en cuanto a la comunicación y en cuanto a la política. O sea, tienes muchas personas en contra que tú conoces. Pero ahora más a favor, o sea, yo tengo muchos aliados. ¿En cuánto hay de... Es que él convence. No, pregunta, pregunta clave, si el presidente Luis Abinader te hace un llamado para que participe con él y te unas con tu propuesta. No, no me interesa. ¿Sabías? No, no me interesa. Yo no... Mira, yo no hago el error que hicieron la oposición de Venezuela. Yo no me asocio con los socialdemócratas. Hay que acabar la centriqueda de este país. Hay que acabarlo todos ustedes. Una preguntita sencilla. Señores, con esto llegamos a la parte final. Recuerden seguirnos en la red oficial RD. Ya saben, estamos activos en la red. Porque si no estás en la red, Fernando, no estás en nada. CROWE Estudios presenta En la red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. R. 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 Gracias por ver el video.